Me duele el alma por ese ingrato que está sufriendo mi corazóncito Esa malvada es la culpable que esté muriendo poquito a poquito Me está sangrando mi pobre alma desde mi mamí con ese otro tipo Por un papel que hizo con él, es que mi mamí no me daba besito No me conozco, yo no sé quién soy, con esta angustia no puedo vivir Por la agonía que hay en mi interior, estoy tan loco que no sé de mí Es que el amor se ha clavado en mi pecho y cada día salga más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero, porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que viera, a ver si un día de humo me muero Que nadie llore y en vez de flores, llevarme el rojo para el cementerio No quiero llango, sobre mi tumba, cerveza y rojo es lo que quiero Porque el que muere, por lo que quiere, debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy, con esta angustia no puedo vivir Con la agonía que hay en mi interior, estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho y cada día salga más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero, porque sin ella mi alma está perdida Bueno, aquí no se puede gritar, pero No quiero llango, sobre mi tumba, cerveza y rojo es lo que quiero Porque el que muere, por lo que quiere, debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy, con esta angustia no puedo vivir Con la agonía que hay en mi interior, estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho y cada día salga más mi herida ¡Gracias!